Aquí el Dandy de Barcelona, que por donde pasa enamora Vaya a correr su puta madre Máquirria mirado, Máquirria mirado El Dandy de Barcelona Si el Dandy, 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 Dandy Si el Dandy dulce como Candy Me gustan las mujeres, los oscuros, el Brandy Yo salgo perfumao, volviendo a Baron Dandy Yo salgo trajerao, llegando a Maserati Yo no quiero pagar, a mí me sale gratis Yo no quiero pagar, a mí me sale gratis Yo no quiero pagar, a mí me sale gratis Yo no quiero pagar, a mí me sale gratis Yo soy un Dandy Tengo mujeres y las botellas de Brandy No bebo Shandy Dulce como Candy, bebé Ven conmigo, hoy me siento Shandy Vistiendo Fendi Yo soy el Dandy Vaya a correr su puta madre Yo soy el Dandy Dandy, 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 Dandy Dandy, Dandy, Dandy Yo soy el Dandy, 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 Dandy El Dandy El Dandy El Dandy El Dandy Produciendo De la calle a la calle La Palmera Barrio Besos Ha resucitado el cuerpo de Jesús Gil y Gil En el cuerpo del Dandy de Barcelona Viva España Viva el rey, viva la orden y la ley El Dandy de Barcelona Que por donde pasa, en ahora Bar, restaurante, las palmeras Mejores anchoas del Gantábrico